Amigos, amigas, os dejo con un videíto de última hora de Info Influencer. ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Bueno, vamos a ver un par de artículos, si os parece. Y es que se está hablando mucho de la boda, del embarazo, de la pelea entre Cristian Nodal y Pepe Aguilar. Así que si os parece vamos a dar un repaso. En el vídeo de hoy no vamos a ver vídeos, ni vamos a reaccionar a vídeos, pero sí hay información bastante contrastada. En este caso vemos la revista Hola, que como sabéis, digamos que los famosos normalmente cuando sacan una exclusiva, como cogen confianza con esa revista, con el director o la directora de la revista y normalmente siempre sacan informaciones en la misma revista. Suele ser así, ¿no? Siempre suele ser realmente el que más te pague, pero normalmente cuando coges una revista, una exclusiva, pues normalmente es verdad que tiendes a llegar a acuerdos con ellos y tal, ¿no? Bueno, en este caso, Hola, dice lo siguiente. Ángel Aguilar confiesa su verdadero sentimiento por Cristian Nodal tras su comentada boda. La hija de Pepe Aguilar ha escrito una carta dirigida a su marido con quien se casó por sorpresa el 24 de julio. Bueno, ya estamos a día 1 de agosto, ¿vale? Así que todos los que estaremos mes, pues bueno, vamos a ver si en este mes tenemos muchas noticias que podamos entretenernos, podemos comentar, ¿vale? Y bueno, vamos allá. La boda sorpresa de Cristian Nodal de 25 años y Ángel Aguilar de 20 hace solo unos días provocó casi tantos comentarios como el inicio de su relación. Empezaron a salir dos semanas después de que el artista comunicara el fin de su noviazgo con Kasu, madre de su hija de 10 meses, y se unieron dos meses después de confirmar su amor. Ajenos a las opiniones, ellos han iniciado una nueva etapa en su vida en la que Ángela ha dedicado una carta que no deja lugar a dudas sobre su sentimiento, ¿vale? En este vídeo también vamos a ver, bueno, ese conflicto con Pepe Aguilar y Nodal, ¿no? Bueno, el texto de la también cantante hija de Pepe Aguilar y heredera de una saga musical de prestigio en México que comenzó con su abuela Flor Silvestre, pone sol, es Flor Silvestre, está inspirado precisamente en una canción de esta última Mi destino fue quererte. La misiva que se leyó en el programa de televisión Ventaneando resume los intensos sentimientos que tiene Ángela por su marido con quien disfruta, como han dejado ver en sus perfiles de redes sociales. Bueno, hemos visto una luna de miel con fotografías en un yate, un yate que por lo visto parece ser que costaría 1.400 dólares la hora. O sea, imaginaros el dinero que ganan entre ambos para poder, bueno, no sé quién lo pagará, pero bueno, sabemos que tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar son de familias adineradas. En este caso Christian Nodal porque es un cantante que ya lleva ya bastantes años en esto. Y en el caso de Ángela Aguilar es verdad que todavía no le ha dado tiempo a amasar mucha fortuna de forma personal, pero que sabemos que viene de una familia ya no solo por Pepe Aguilar, sino como hemos dicho antes, de su abuela Flor, pues lleva ya una dinastía bastante fuerte, de famoso y bueno, en fin. Bueno, una carta en la que vuelca su sentimiento. Christian, mi destino fue quererte. ¿Quién hubiera dicho que después de tanto, después de todo, nos encontraríamos en el mismo lugar sin los caballos, pero con tatuajes de sobra? ¿Dónde casa se volvió un ser humano y donde ser libre solo tiene sentido si es siempre y cuando juntos? ¿Quién hubiera dicho que una locura entre pantalla se convertiría en una vida por vivir? Tras varios intentos fallidos, llegamos y llegué a donde jamás existieron miedos, pero sí sobraron mariposas, empieza la intérprete. Bueno, habla entonces de cómo fue su reencuentro. Ya se conocían antes de empezar su relación e incluso habían colaborado musicalmente, en el que la chispa inicial se convirtió en algo más. Quizás el tiempo para nosotros no existe, lo digo porque cuando nos vimos por primera vez, después de tanto, se sintió como si el tiempo no hubiera pasado. Un abrir y cerrar de ojos, al mismo tiempo rápido que ahora pasaba lento, tan lento que jamás pensé que el día que llegaría, el día que me convirtiera en tu esposa. Pero ahora sí es verdad. Soñaba desde niña con casarme con un príncipe azul de un reino desconocido y lejano. Para mi gran sorpresa, mi príncipe terminó siendo un forajido y la tierra lejana de Caborca solo echaba a mil kilómetros de mi lindo Tayagua. Bueno, deciros que me da pena ver esta carta porque al final creo que ella está totalmente prendada de él y me da la sensación de que va a sufrir muchísimo por Christian Nodal. Creo que incluso, por más que haya firmado que tiene en contra un contrato de infidelidad, bueno, lo más que pueda ser que a lo mejor no le sea infiel por no pagar una cantidad de 12 millones de dólares. ¿Vale? Ha estado de acuerdo. Tonto no es. Pero sí que en vez de serle infiel, la va a dejar. La va a dejar antes de tiempo. O sea que, bueno, evidentemente mejor así, ¿no? Mejor así, pero que de verdad me da muchísima pena. Y esto es lo que hay, ¿no? Bueno, aquí habla de cómo empezó la relación. Se casaron el pasado 24 de julio en la hacienda San Gabriel de Las Palmas, como sabéis. Y bueno, se conocieron hace algunos años. Hicieron una colaboración, en fin. Por Pepe Aguilar se conocieron. En aquel momento estaba con quién? Con Belinda. Luego con Kasu. Luego cuando se llevaba muy bien con Kasu y poco más que iba a ser la tita, ¿no? Si hubiera tenido un hijo con Christian Nodal, cuando ella realmente estaba enamorada de él. O sea, eso me pareció por parte de Ángela un poco falso. El hecho de... A ver, yo no sería amigo de una persona de... No sé, de un chico porque me gusta su chica. O sea, me parece incluso... Me parece raro, ¿no? En fin. Bueno, vamos a pasar con el conflicto. Según el universo, Christian Nodal y Pepe Aguilar se habrían peleado antes de la boda con Ángela, ¿vale? Esto es algo que se ha hablado mucho, se ha comentado mucho. Entre ellos Christian Nodal... Perdón, Chime no la haya estado comentando esta noticia. Bueno, aquí tenéis hace varios años cuando... Bueno, Christian Nodal todavía era un pipiolo. Y bueno, y Ángela pues era súper jovencita aquí. Era una niña. Todavía no era ni siquiera adulta. Bueno, después de la sorpresiva boda civil entre Ángela Aguilar y Christian Nodal el pasado 24 de julio, el intérprete de casualidades está envuelto en una nueva polémica. Esta vez se enfrenta nada más y nada menos que a su suegro, el reconocido cantante Pepe Aguilar. Al parecer el progenitor no estuvo de acuerdo con la decisión de su hija Ángela. Bueno, al final son cosas que tiene que aceptar. Bueno, yo entiendo a Pepe, yo creo que tampoco hace falta ser padre, pero bueno, se entiende, ¿no? Que uno quiere proteger a su hija. Creo que ya con el contrato que ha firmado, si eso es cierto, ya bueno, por lo menos se quita el dolor de saber que le va a ser infiel, porque entiendo que no va a ser tonto. En tal caso de que no quiera... que quiera estar con otra, la dejará antes. Espero, ¿no? Esperemos, ¿no? Yo abugo porque las cosas se hagan siempre bien, ¿no? Bueno, de acuerdo con el periodista, fijaros, se hacen eco de la información de Javier Seriani. Fuentes cercanas a la pareja le afirmaron que la prisa por la que Nodal y Ángela Aguilar se casaron se debe a una posible disputa con el gran Pepe Aguilar. Nodal habría tenido una fuerte discusión con el cantante mexicano por la mano de su hija, volviendo a la situación muy tensa. El señor Pepe Aguilar sí echaba fuego de su boca y su soberbia contra Nodal y su familia porque le habían quitado a su nena, reveló la fuente del periodista. Bueno, se dice que Nodal dejó Europa donde protagonizó varios conciertos e incluso compartió escenario con el italiano Andrea Bocelli y regresó a Texas solamente para enfrentar a su suegro y defender el amor que siente por Ángela Aguilar. Yo estoy con tu hija, me voy a casar con tu hija y me la voy a llevar, te guste o no. Aseguran que fueron las palabras de Nodal. Esta sería la razón por la que los cantantes apresuraron la boda. Esta boda apresurada es para callar la boca a Pepe Aguilar y dejarlo tranquilo, concluyó Seriani. A ver, es verdad que esto es raro, pero es verdad que también ellos son un poco chapados a la antigua, tanto Ángela Aguilar, que yo entiendo que se respeta a los padres, ¿no? Pero tener que hacer las cosas a las buenas y tal, como hace 50 años, no me parece. Yo creo que... Espero que la decisión... Mira, si la decisión ha sido de ella, me alegro. Ahora, si la decisión es por el padre, no estoy de acuerdo, ¿vale? La verdad, no estoy de acuerdo. Bueno, aquí tenéis algunas de las fotos de la boda en la cual parece ser que Maranzoni fue el padrino. Y una boda bastante extraña en la que estaban yo, Mari, el padrino, faltaban un montón de familiares y tres amigas de ella. O sea, 45 personas nada más, ¿no? Todo muy extraño. Bueno, en fin, mi gente, hasta aquí un poco la última hora. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!